Música Como empresa tenemos un desafío de cumplir las expectativas y sobre todo con este programa especial que es un programa que ayuda mucho a prevenir accidentes fundamentalmente que es la tarea que nosotros nos hemos apoyado como directorio Nosotros nos interesa más la prevención que la atención de accidentes ojalá que no tuviéramos accidentes La prevención es una campaña permanente de todos los días y yo creo que ese es el gran desafío para esta institución para nosotros y para todas las empresas y finalmente para el país Música Música Lo que esperamos con este trabajo en conjunto es estandarizar y disminuir considerablemente la tasa de accidentabilidad que nosotros tenemos que si bien no es alta, es baja necesitamos de alguna manera disminuir la variabilidad en la tasa de accidentes que tenemos al interior de Presidencia y estamos seguros que con este programa vamos a avanzar en esa dirección Para el trabajo en conjunto con la Presidencia para nosotros presenta realmente un desafío de una magnitud importante es acompañar al equipo que acompaña al presidente Piñera quien conduce las riendas del país y en cierta forma tener a sus trabajadores seguros y saludables hace que puedan cumplir un mejor trabajo Música 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 Música